Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy ya decimosexta jornada de la Liga de Plata de la UFO en la modalidad de clubes pro para FIFA 18. Tras la derrota de ayer frente al Real Sporting de Gijón, nos tocará viajar la siempre complicada cancha del Caineco eSports, equipo que actualmente se encuentra en la sexta posición de la tabla con 21 puntos, tratando de meterse en los puestos de playoff para la próxima temporada. Por lo que, de nuevo, otro complicado partido para nuestro Chiri eSports. Por lo que tenemos claro, mi compañero Israel y yo, es que lo último que se pierde es la esperanza, ¿o no, compañero? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches, audiencia querida del Chiringuito y Sport. Hombre, por supuesto, ya lo decía la canción, la esperanza y el refrán. La esperanza es lo último que se pierde y nosotros tenemos unos niveles de esperanza enormes con respecto a este equipo, con los tres fichales que han llegado en el mercado después de este parón, con lo poquito que podemos ver el lunes, con lo bien que vimos ayer al equipo en los 40 primeros minutos, creo que son síntomas suficientes como para seguir confiando y para que una vez acabe la jornada de hoy, en las 10 que quedan, porque hoy es la número 16 ya, en las 10 que quedan, poder alzar un poquito el vuelo lo suficiente como para mantenernos, que ya es nuestro objetivo un año más en la segunda categoría de la UEFA. Sí, ayer justamente tú estabas hablando de que Neverbach y el Deportivo Alavés se podían acercar, pero ayer Neverbach recibió siete goles del Ferrol 0-7 y el Deportivo Alavés que empató a dos contra el Hammers United, un equipo que a nosotros se nos complicó. Se acabaron llevando la victoria, creo que, si mal no recuerdo, por un 3-2, pero un puntito más de este glorioso y lo que necesitamos también nosotros es puntuar. Sí, puntuar, que llegue el primer gol de Vidi, por ejemplo, que viene con la batuta y con la vitola de ser un goleador que va a ayudar mucho al equipo en esta segunda vuelta y que el equipo se encuentre un poquito con las mismas sensaciones que en los 40 primeros minutos en el día de ayer y sobre todo que no perdone, Quique, porque, bueno, ayer tuvimos al Sporting contra las cuerdas, jugando nosotros en casa por partida doble, que además lo hicimos desde la redacción del Chiringuito en San Sebastián de los Reyes, los tuvimos contra las cuerdas y no rematamos la jugada y al final, fíjate, dos goles seguidos, uno en el 42, uno en el 43, otro en el 47 según arranca la segunda mitad y fue un 3-0 bastante, vamos a llamarlo, irreal, ¿no? Sí, es algo que estamos criticando o es algo que estamos hablando muchas veces de tener en cuenta de que el frenetismo de estos partidos al ser tan rápidos que es que un gol o un fallito ponerse 0-1 es completamente una manera de casi no poder remontar estos partidos, ¿no? Y si te meten un 0-2 como nos pasó ayer en apenas dos minutos y después de haber hecho una muy buena primera parte hasta en lo anímico es complicado remontar. La única manera de remontar un marcador adverso tan rápido es otro gol al minuto. O sí, lo que decimos, ¿no? De adelantar líneas e ir a muerte, pero claro, también estar dejando muchos espacios y aquí justamente es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Dejar espacios entre líneas y sobre todo en defensivo es que tarde o temprano un balón colgado sea un error defensivo y es una ocasión clara para el equipo contrario. Pues Kike, 11 y 8 minutos de la noche, dos minutos para que arranque el partido ante Gaineko. Tenemos 11, confirmado. Sí, lo tienes tú, ¿no? Por ahí, porque yo aún... Sí, sí. Sí, pues adelante. Con Geray en portería, línea de cuatro para Lyon, Andrés, uno de los nuevos, Pablone. Y completo centro del campo en este 4-4-2. Para Nono, para Dani Aveiro, banda derecha para John, banda izquierda para Gemaru. Arriba y jugamos con dos en punta, Goyo y Bidi. Por tanto, 4-4-2 con dos puntas. Es un sistema táctico que no hemos visto de elección nunca. Volvemos a ver la dupla tanto de Grego como de Bidi que ayer pudimos ver. O sea, que ojito que volvemos con dos delanteros buscando lo que decimos, ¿no? Intentar hacer bastante daño, intentar meter pronto y sobre todo intentar aguantar el resultado. Porque ayer, no, antes de ayer, como tú has comentado antes, nos pusimos por delante y lo que más se nos complicó fue jugar con el marcador a favor. Sí, bueno, yo creo que muchas veces lo decimos. Evidentemente, como casters profesionales del Chiresport, arroba Chiresport, acuérdate, arroba Kike Pevalero, arroba y raíz FDZ. Pues, hombre, siempre intentamos ver el lado más positivo para los nuestros. Pero sí que es cierto, Kike, que tanto el lunes como el martes, tanto ayer como antes de ayer, merecimos muchísimo más ante el rival. Eso es que eso es un cambio brutal. El que no lo quiera ver es absurdo. Hemos visto que el equipo, desde la primera vuelta a la segunda, han habido cambios. Que los resultados no han acompañado. Pues también es obvio, no vamos a mentir. Llevamos dos derrotas y las cosas son claras. Pero que hemos visto pequeños cambios y hemos visto que los tres fichajes están dando tanto que ver. Estamos viendo mucho más juegos desde extremos, desde que está Dani Aveiro. Tanto Bidi, que es otro, que cada balón que toca es un zapatazo. Y también vemos a Andrés, que el primer partido se estrenó ya como jefe de la línea defensiva. O sea que van cogiendo galones. Teníamos ya la imagen del encuentro en el Chiringuito Stadium. Parece que ha habido algún tipo de problema que vamos a reiniciar. Enseguida, como la gente puede estar viendo, en este canal del Chiringuito Insight. Donde Quique, si la gente quiere también, puede ver ese vídeo. Que tan maravillosamente grabó y montó Cristian el día de ayer. Mira si me conoces y mira si al final pensamos muchas veces en muchas cosas a la vez. Que te iba a decir lo mismo. No te quería acordar y nada más acabas en la frase. Oye, y qué vídeo tan chulo nos han dedicado aquí la familia del Chiringuito después de que ayer les visitamos. Porque vamos, yo estoy encantado. Maravilloso, el vídeo ha sido maravilloso. Y la aceptación del grupo muy bien también. No hubo nadie que no, vamos, todos genial, todos, vamos, saludos, abrazos, dándonos apoyo, dándonos fuerza. O sea que yo, vamos, tanto como tú nos fuimos encantados de allí con una sonrisa. Y vamos, con muchas ganas de seguir trabajando para este equipo. Y amenazamos con volver. Amenazamos con volver algún día. Eso que lo tengan claro. A nosotros nos gusta ver a Fermín en persona. Mira lo que también otro que nos está ayudando mucho con este tema del Chiringuito y Sports. O sea que vamos, Fermín, un auténtico fenómeno. Que la gente tampoco crea que engañamos. Estamos preparando cosas nuevas, estamos preparando gráficos. Bueno, están preparando, en este caso, los compañeros de grafismo. Estamos preparando cosas interesantes. Ayer Adri también nos lo decía. Otro de los nuestros que sigue mucho al equipo, hablándonos de lo mismo, trabajando en grafismos, ilusionado. Y es un plus, es un plus saber que tenemos el equipo de redactores y todo con nosotros. Y vamos, una verdadera ilusión ver a la gente con nosotros de esa manera. Chiringuito Stadium, a la izquierda el Chiringuito. Viste de naranja a la derecha con un tono más oscuro. Guy Neco, fútbol club de este segunda división. VFO de eSports, FIFA 11 contra 11. Y la primera que va a ser para EPS va a salir fácil. Y se voy a complicar la vida, Geray, metiendo la mano para ese corner. Y lo que iba a decir, Quique, que la primera temporada para todo. Para el equipo, para nosotros, para la gente que trabaja en todo. O sea, que quiero tener un poquito de cancha, ¿no? Porque vamos a mejorar poco a poco. Esto, vamos, encima esto nos gusta, ¿no? Vamos a salir desde el barro. Que luego no digan que vinimos ya con todo hecho, ¿no? Vamos a sufrir, vamos a lucharlo. Y vamos a demostrar que después de con estos fichajes, los que se han quedado, somos una verdadera familia y lo vamos a luchar, ¿eh? Vidi, Vidi, que viene recortando, ambeteando la engancha. Ya sabemos que no se lo piensa por encima de la portería de Depiniet. Primer aviso también del chiringuito en este toma. Y daca 5 de la primera. 0-0, pero con partido que sabemos nos espera por delante de muchísimo ritmo, como fue el de la primera vuelta, Modric. ¿Recuerdas que este equipo jugase como los All Blacks y con el escudo de los All Blacks? No. ¿Tú que también tienes buena memoria? No, 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 no. Y me acordaría, ¿no? Sí, por eso digo. No recuerdo, pero sí que, bueno, lo he visto, ¿no? La pantalla en el lobby, ¿no? Como New Zealand. Venga, que se la va a quedar Vidi. Vidi delante del portero. Vidi, Vidi, Vidi. La paraba. Buena la pisada. Se le echaron cuatro encima. Puede irse a córner. A punto de complicarse Depiniet. Y balón para Gaineko. Qué peligro lleva Vidi, ¿eh? Vidi, y lo estamos diciendo las tres jornadas que le estábamos viendo y es cada balón que tiene es un zapatazo. Es la manera de ver la portería como un auténtico killer, ¿no? Y encima es un jugador que lo hemos visto dentro del equipo. Cuidado. ¡Ojo! Va a caer el gol de Gaineko. Bueno, pues el balón filtradito salía bien. Con el pie abajo, Geray. Pero de zurda. Cambiando de palo. Llega el gol de Gaineko. Llega el gol del siete. Gol de Monti. Once de la primera. Recibimos el primero en contra. Cero, uno. Gol de Gaineko. Estamos hablando justamente de esto, ¿no? De aprovechar nuestras ocasiones. Llevamos dos o tres jornadas que todos los equipos que llegan al final acaban mojando, acaban metiendo gol. Y vamos a ver ahora el chiringuito. Cuidado. Cuidado porque el remate de Bidi, pero al final salió rebotado, es una verdadera lástima, ¿eh? Que en las primeras más o menos que siempre nos hacen, nos creen tanto, tanto, tanto peligro que acaban yendo a la cazuela. Salió a intentar cortar la Geray, pero no pudo duro. Vamos a ver si nos levantamos de esta. Bien, Dani Aveiro cortando. Juega Paragoyo. Con Dani combina con Bidi ya en la zona de ataque. Bidi que la pisa intentaba meterla por dentro. Va a robar Navarrete. Y va a jugar de nuevo Gaineko intentando montar en ataque. Pasar de visoria de los dos campos. Payo jugando para Juanan atrás. El equipo que viste como los All Blacks, ya lo decía aquí, que va a robar Bidi. Cuidado con el error. Bidi se planta delante del portero. La pisa la va a pegar de zurda. De pinieta a córner. Hay que penalizar esos errores. Hay que aprovechar todas las que tengamos. 18 y medio. El balón a córner. A ver si podemos hacer daño. La jugada ensayada. No, pero es que justamente Israel es lo que decimos. Muchas veces nos hemos puesto a nosotros por delante y estas ocasiones a nosotros luego no nos las perdonan. Y es algo que, ojo. Era bonito, bonita la jugada ensayada. Finalmente de nuevo a córner. Gran parada desde Piniet. Buen portero demostrándolo en este arranque de partido. Vamos de nuevo al córner. Colgadita, botadita. Fácil para Randa de Piniet. Me gusta mucho. Randy, Randy. Era Randy de Piniet. Y me suena, era un deportista. Estoy haciendo memoria, tío. No sé si era... Randy de Piniet. Y creo que es Piniet, no Piniet. Sí, Randy de Piniet. Sí, era un motociclista, ¿no? Randy de Piniet. Randy de Piniet. Y se ve que está haciendo como la broma, ¿no? Le llamarán Pini o algo de eso. Entonces, se ha hecho ahí. Randy de Piniet. Y el nombre del portero. Aquí tienes Randa de Piniet, ¿no? Pues, parecido, ¿no? Lo que tú dices es una broma. Algo trama, algo trama. Algo estás tramando, amigo. Duro. En el centro del campo. Lo va a perder delante. Bueno, buena la recuperación. Goyo, que combina ya para yo. A ver si busca a Bili. Bibi, que tiene delante. Pero es que está echándose encima. Sabe que es uno de los peligros del chiringuito. Y Gaineko. Que está protagonizando una defensa ultranza sobre el 9. En esta segunda vuelta de los nuestros. A ver si debuta. Tenía ganas, lo decía por Twitter. De marcar su primer golito hoy. La roba, no, no. Cuidado, que puede salir al disparo. Lo más que la saca por la brava. Digo, Quique. Sí, pues. Que decía que tenía ganas de meter el primero, Bibi. Sí, sobre todo que yo ya también he tirado de Meroteca. Ya sabes que estas cosas no se me pasan. Randy de Piniet. Motociclista del equipo, justamente, MotoGP de Aspartim. O sea, de un equipo español. Así que, una vez más, no andábamos muy fuera de ojos. No andábamos muy lejos. Al final va a tener razón la gente. Cuando dice que somos unos señores. Sí, hombre. Y además que nos gusta todo. Que nos gusta todo tipo de deportes. Y seguimos la actualidad de, vamos, todo. Vamos, no nos dejamos nada. No, no se queda nada atrás. Como tampoco se queda Goyo. Se va a plantar delante del portero. Gol. Gol. De Goyo. A esto nos referíamos. A esto nos referíamos. Vamos, Chiringuito. Hay que aprovechar todas las que tenemos. Fantástico. Goyo recuperando la pelota. Se confundió. En la salida del balón. Keineco define bien de Zurda. Al palo contrario del portero. Marca Goyo. Marca Chiringuito. 32. Primera parte. Chiringuito. Uno. Gollo. Keineco. Uno. Estas son las cosas que tenemos que hacer. No perdonar. Ha habido un error defensivo en un pase. Y esto es lo que hay que aprovechar. Una recuperación. Un gol. Uno. Uno. Minuto 33. Y queda muchísimo. Israel. Y hay que saber aguantar el resultado. Mira, siempre que metemos un gol, los dos minutos siguientes, es un verdadero aluvión del equipo rival. Y eso es una de las cosas que tenemos que saber parar. Hay que intentar pararlo. Hay que estar finos en defensa. Lo intentaba Navarrete. Que la pisa. Juega para duro. De nuevo con Rolki. Rolki para Modric. Combina bien ahora el conjunto de Gaineco. Monti, el autor del gol del conjunto que viste hoy como los All Blacks. La pone al segundo palo Rolki. La va a despejar bien Gemaru. Buscando alguno de los nuestros. Bien peleando el balón Bidi. No, no. Le va a caer a John Nuestro Capi. Viene la pisada. Había una falta. El colegiado. Vamos a ver si sacamos algo claro de este ataque. Despejará Gaineco, 39. Hemos conseguido empatar. Poner las tablas en el marcador. En este chiringuito estadio. De lo cual nos alegramos de una manera enorme. Porque los merecían ya los chicos. El gol de Goyo. Que creo que aún no había debutado con gol en la temporada. No, llevaba creo que alrededor de 4 o 5 partidos ya de titular. Aún no había estrenado la portería. Y bueno, un golito que sobre todo yo quiero ya que llegue el descanso. Que vayamos con el 1-1. Que el Capi habla al equipo. Y vamos a tomar esta segunda parte como algo muy importante, ¿no, Israel? Hoy se necesitan los tres puntos de una manera vital. Lo estamos diciendo ya muchas jornadas. Y hoy ya es de esas jornadas en las cuales o empiezas a sumar de 3 en 3. O te empiezas a quedar muy descolgado. Completo, completo, completo. La pone para Goyo. En la segunda de la cinta. Una desde ese lado derecho. Finalmente se fue por encima del arco. Dede Piniet. Vimos incluso la oportunidad de ponernos por delante en el marcador. Cuando el colegiado descuenta 2. Pero me está gustando el síntoma que está dando este chiringuito. Nuevo chiringuito renovado con tres fichajes jugando y los tres. En esta segunda vuelta vamos a defender bien ahí que puede ser la última. No se puede dejar pasar a Rolki. Viene la ayuda Andrés Mariscal de la zaga. Banda para el chiringuito. Dice el colegiado que descanso. Muy bien. Jate, creo que es el dato estadístico aquí que más pobre en cuanto a posesión de la temporada. No, pero mira lo ves. Un tiro, un tiro a puerta, un gol de ellos. Esto es lo que siempre estamos hablando de este FIFA. Que es que un pequeño error te claudica. En cambio nosotros seis tiros, cuatro tiros a puerta. La posesión vale que ha sido para ellos. Pero bueno, sobre todo los tiros a puerta hoy vienen a favor de los nuestros. Y ayer hablábamos de que nos superan en tiros a puerta. Pero hoy no hemos tenido efectividad. Y es algo que se hace complicado. Y teniendo a Bidi yo creo que ya empieza como típico killer con un poquito de ansiedad de enchufarla. Vamos a ver si esta segunda parte puede hacer su golito. Que ya se quede tranquilo. Y ya vengan uno detrás de otro. El colegiado es Ian Lowcroft. Hoy no está león. Hoy no está león. Hoy no está león, pero... Ian que puede ser de Gran Bretaña. Ian Lowcroft, ¿no? Pues un galés, ¿no? Vamos a invitarle a cervecitas. Tercer tiempo, pospartido. Modric combinaba con una IPS. Rolki. John bien robando la pelota. Me gusta como defienden también los que juegan arriba. Payo para Modric. Combina la zona de ataque Gaineko. Cuidado, hay que pararlo por ahí. Monty retrasa para Modric. Metía a John. Abraban. Pelota. Desde la línea de Cal para el Gaineko. Y la saca rápido, Monty. Bien, John de nuevo robando. Ya cuatro recuperaciones seguidas para nuestro Gapy. Adelanta para Bidi. Completo. Que dobla de nuevo para Bidi. Bonito el pase. Va a jugar hacia el centro para John. Qué bien estamos combinando. Qué lástima que no le cayera a Goyo. Finalmente la pelea a Bidi. Sigue para Goyo. La engancha. Qué lástima porque yo creo que podía haber abierto. Y encontrado un poquito más de peligro por el flanco izquierdo. Pero seguimos teniendo la pelota. La vamos a perder. De nuevo, John. Casi cinco recuperaciones. Es un jugador que muchas veces no lo nombramos porque juega arriba y no está determinando con sus goles. Pero es un jugador que no para de crear presión. Y hoy lo estamos viendo. O sea, no es su faceta de delantero nato. Pero hoy lleva seis recuperaciones vitales para seguir manteniendo este empate a uno. Y vamos a tener esperanza, como hemos dicho en la intro. Y yo espero hoy un 2-1, 3-1. Mira, me voy a adelantar. Me la voy a jugar con el pal del caster. Pero ya estoy cansado. Hoy me la juego. 3-1. Lo firmo. Lo firmo ahora mismo, además. Sin ningún altismo de duda. Bidi, que la pone al segundo palo. Podría llegar el primero de esos que hablaba Quique. Porque estamos atacando y lo estamos haciendo muy bien. No, no, que la pone para Bidi. Después, ¡ay! Si llega a entrar eso. Si llega a entrar eso. Cojo, me levanto y me voy. Hasta joder, Piniet. Mira que me estoy poniendo en contra a gran parte del chat. Pero que si no, no lo confiamos. Si no, no estaríamos aquí, ¿no, Israel? Lo sigo diciendo. 3-1. Hoy gana el chiringuito. Y rompemos la maldición de la naranja mecánica. A él no me da igual el mal del caster y lo que tenga que venir. ¿Quién va a confiar en nosotros si no somos nosotros mismos, no? ¿Quién si no? Los chicos lo merecen porque entrenan de ardua manera. Y porque lo intentan, porque mejoran. Bueno, porque están demostrando que no entrenan para nada. Sino que están demostrando que entrenan para mejorar. Porque el equipo tiene peso de otra cosa ya, ¿no? Más o menos. O sea, lleguen más o menos resultados. El equipo está jugando a otra cosa. Sí. Y encima hoy estaba Nemi, que no ha jugado estos partidos. Nemi, sí. Nos acordamos mucho de él. Nemi no está jugando. Enseguida ha dado apoyo por el Twitter. O sea que vamos. Vemos un equipo muy comprometido. Y eso no me lo va a quitar nadie. Porque tú y yo vemos lo que no ve nadie, ¿no? Desde dentro. Y quedan tantos partidos y tantos puntos que seguro que lo último que voy a perder es la esperanza, ¿no? Por este agente. Gemaru. La tocaba lo justito con la punta para dársela a Goyo. De nuevo Gemaru. Combina bien con Bidi. Estamos gustándonos. Tocando de lo lindo. Ahí en la zona de ataque. Como nos gusta a nosotros el tiki-taka. No, no. Combina con Bidi. Bien de Almiña. Dice el árbitro que hay falta a favor del chiringuito. Por tanto, seguiremos teniendo la posesión. Es lejana la falta, aunque no se lo piensa Gemaru la cuelga. El remate de nono a las manos de Randy de Piniet. Bueno, pues me gusta. Ojo de alma, ¿eh? Ojo de alma, ¿eh? Súper de por. Yalmiña. Auténtico jugón, ¿eh? De los que nos gusta. Noventero. Gambitero. Con calidad. Un zurdito. Madre mía, ¿no? Quien de verdad hizo la Coca-Cola, ¿no? Ese regate fantástico. Sí, sí, sí. Pero la hizo en un partido. Ojo. Que luego la repitió. No como lo hace a la gente, ¿no? Ay, lo hacemos bueno. Hacemos la gracia. No, no. Yalmiña lo hizo en un partido. Que es lo importante. Hacerlo en juego. Lo divertido, ¿no? Hacerlo ahí en mitad de... Ronaldinho fue el siguiente que se ha tenido. Sí. Y Ronnie también. Bueno, otro que tal baila, ¿no? Otro que tal baila, ¿eh? Estamos hablando de gente de un nivel top. Dentro del fútbol mundial, ¿no? Sí que es verdad que a Yalmiña no se le recuerda tanto como a Ronaldinho. Pero era un auténtico crack, ¿eh? A ver, porque Yalma era diferente, ¿no? La gente que pudimos ver eso en la Liga Española. Disfrutamos como animales. Pero lo que hizo Ronaldinho, tanto con la selección, con todo, fue a más. Yalmiña, además, también no llegó a triunfar con la selección y todo. Y Ronaldinho era un auténtico tope. Lo siguiente fue Messi, ¿no? O sea, yo al chico anterior que recuerdo era él, Zidane o verdaderas mágicos, ¿no? O sea, no estamos hablando de auténtica historia del fútbol. La falta sobre las porterías de Gaineko desde el flanco derecho. Solo atacamos nosotros en esta segunda parte. El remate le va a caer a Bidi. ¡Juanan por medio! ¡Qué lástima! Porque estamos mereciendo que caiga ya el segundo Rolki. Sacará la pelota desde atrás el Gaineko. Va acabando poco a poco el partido y sube líneas el chiringuito. Valiente, me gusta ver esto. Me gusta que nos quedemos atrás. Y tú que eres gemecista, vamos. Entonces esto ya, vamos. Es un deleite para tus ojos. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay que salir tocándolo y hay que presionar arriba. Son las dos claves del fútbol moderno, ¿eh? Que diga que no, poco entiende de fútbol moderno. No entenderás de otro fútbol, pero el fútbol moderno no, Rolki. Cuidado para Pallo, gol. Bueno, pues si antes lo decimos, gol de Gaineko. La han tocado muy bien. Han entrado hasta dentro de la cocina. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! No me lo creo, Kiki, a veces. Pallo, gol en el 80, 1-2. No se habían acercado lo más mínimo en la segunda mitad la portería de Llegaia. En la primera, dos ocasiones, dos goles. Y justamente lo que decimos, ¿no? Este tipo de errores al final lo pagamos. Mal del caster, he prometido un 3-1. Ya vamos, 1-2. Pero aún así quedan 10 minutos, ¿eh? Después de ver cómo nos llevamos el día del Cádiz y todo, me remito. No voy a perder la esperanza. Porque te lo digo que me lo ha demostrado Bidi, me lo ha demostrado Nemi. Me lo han demostrado muchos jugadores de este equipo que no van a tirar la toalla. Y yo no voy a hacer menos. Gemaru, venga, a ver si en esta sacamos algo. Entraba fuerte abajo, dice el colegiado que hay. Corner, al que subimos hasta con cinco jugadores dentro del área. Vamos a ver si podemos sacar algo en estos cinco minutitos que quedan. 85 prácticamente del segundo tiempo. La va a poner Gemaru. La pone a la frontal del área. No encontraba el remate de nadie. Le va a caer a completo. Que remataba Brad Corner de nuevo. Para el chiringuito. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Pero venga, que todavía queda tiempo, que no ha acabado. Y sobre todo que... La salga vida y esperanza. Sí, sobre todo que es nuestro estilo. Que hemos adelantado líneas y es lo que buscábamos. Hemos recibido un gol con otro pequeño error. Una muy buena combinación del Gaineko. Pero moriremos con las botas puestas. Fieles a nuestro estilo. Y eso es lo que al final hay que determinar cada día. Y es lo que hay. Esto es el chiringuito. No, no, para Goyo. Por debajo duro. La va a sacar Patadón a seguir al cielo del chiringuito Stadium. Y le va a caer aquí en debanda a Lyon. Que la va a sacar rápido, lógicamente. En largo, buscando la zona de ataque. Pero, le iba a decir, nos hemos precipitado. No, pues también es para nosotros. Lyon juega por dentro con... No, 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 con... No, Gemaru. Gemaru intentaba doblar la pelota para que llegara Lyon. Encima estuvieron tanto duros como Navarrete. Robaba Gaineko. Y puede montar un poquito la jugada en ataque. Va a robar de nuevo Gemaru. Fantástico. Labores defensivas. Venga, que podemos sacar con esta. Goyo. Goyo jugando para Nono. Viene en la pisada. Le va a caer de nuevo a Goyo. Goyo dentro de la área. La pone para Bid. Y el remate. Randy de Pinieta el segundo. Sí que la intentó la Gemaru. Gol, 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 gol. Vamos, 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 vamos. Gol de Gemaru. Gol del Chiringuito. A la primera, no a la segunda, tampoco a la tercera. Sí. En el rechace. Marca Gemaru y queremos más. Dos, dos. Tres de descuento. Se va a quedar solo. Solo Dani Aveiro delante del portero. La pisa y se equivocó. Se equivocó Dani. Se equivocó Dani. Tenía que definir. Y dice el colegiado que final lo hemos tenido para ganar, Quique. Qué cerquita, qué cerquita. Mira cómo nos hemos quedado casi con ese... Bueno, 3-1 al 3-2. Ha estado muy cerca. Y justamente lo que decimos, ¿no? Simplemente dos tiros, dos ocasiones, dos goles de este Gaineko. Hoy le tienen que dar gracias al Handicap y a muchas más cosas. Mucha suerte de este Gaineko para mí. Porque hoy, Chiringuito, hoy hemos hecho un muy buen partido. Estamos transmitiendo lo que ayer empezamos a enseñar y una verdadera lástima. Un puntito por lo menos. Seguimos puntuando, que es lo importante. Pero hoy yo creo que era partido para los tres puntos. Estoy de acuerdo. Y qué lástima que no hubiera podido definir en esa última Dani. Porque, bueno, al menos buscar puerta, ¿no? Para probar a Depinier. Bueno, que es un fantástico portero, no cabe duda. Pero, bueno, ya mejoramos ayer y antes de ayer. Y hoy un puntito les va a dar confianza. No tanto como si hubieran sido tres, evidentemente. Pero estoy seguro de que le va a dar confianza para ensayar, para probar. Y para la próxima semana asaltar los tres campos que visitemos. O los que nos visiten a nosotros. Y poder seguir sumando en esta categoría. Cinco días para entrenar. Cinco días para seguir mejorando. Y es una de las cosas importantes que hemos visto, ¿no? Estos chicos con los tres fichajes. Los resultados esta semana simplemente han sido un puntito de nueve. Y no nos vamos a quedar con eso. Vámonos a quedarnos con las impresiones. Creo que quedan alrededor de 11 partidos aún. Por lo tanto, 33 puntos en juego. Estamos hablando de una barbaridad de puntos. Y mira, hoy no he perdido la esperanza. Al final se ha sacado un puntito. Y es lo que nos vamos a quedar, ¿eh? Israel, que ayer lo dejamos muy claro. Sí. Y que, hombre, no vamos a poner la tirita antes de la herida. Pero que la gente entienda que es la primera temporada de un equipo. Una categoría complicadísima. Y lo decíamos ayer. El equipo tiene que conocerse. Tiene que adaptarse. Este 11 contra 11 nivel pro es un juego frenético. O te tiras jugando 24 horas al día. O, lógicamente, cuesta encontrar mejora. Porque los rivales son de un nivel top. Y, oye, que hay más temporada. Y hablando de dos ocasiones, dos goles. O sea, que parece que también lo han visto más de una persona. Que hoy nos merecíamos los tres puntitos. Así que hoy nos vamos con un poquito de mal sabor de boca. Pero, ¿qué vamos a hacer, Israel, para arreglar esto? Pues, hombre, yo creo que no hay mejor manera. Dentro de media horita. A partir de 12 y 2, 12 y 3. Ayer lo vimos en directo. Y es un espectáculo de programa. Con el camino de duro a Kiev. Con la entrevista a Cristiano Ronaldo. De Josep Pedrerol. Brutal. El chiringuito. El chiringuito mega. Espectáculo puro y duro. Todo lo que vimos, ¿no? El nuevo plató. Todo, ¿eh? Fue un auténtico espectáculo. Y, vamos, yo te aseguro que yo en 30 minutitos estoy enchufado. Y que sepa la gente que el apoyo de gente como Cristóbal Soria, como José Damián González, como, bueno, tantos y tantos Iñaricano y todos los que estudiaron el día de ayer, que no es estéril. Que no solo fue en el vídeo. Que ayer nos dieron su apoyo también de Viva Voz ellos. Pues, sí. Y tú lo sabes que todos nos dieron muchos ánimos. Y, bueno, es con lo que nos quedamos. Con el buen trato. Y, vamos, Israel, vamos a tirar persianazo, ¿eh? Sí. Seré de todo, credo, raza y condición. Venga, que disfruten ustedes del fútbol. Aquí en el Chiringuito Inside, arroba Chirisport. La semana que viene más. Sigan confiando en este equipo que vamos a dar mucha guerra. Vamos, Chiringuito. Eso es. Vamos, Chiringuito.